Música Está conmigo Martelena que es la chef de Me Encanta Hecho en Casa Bienvenida a Dolce Chigumet y platícame acerca de estos, que son, mermeladas, aderezos, salsas, que son Bueno, si mira, tenemos salsas, mermeladas y aderezos artesanales Nosotros lo que tratamos de hacer es no usar conservadores Todo está hecho en mi casa, que es tu casa, por eso nos llamamos Hecho en Casa Ya llevamos 5 años, nos ha ido muy bien, gracias a Dios, con todo esto Tratamos de, yo digo mucho, enaltecer los sabores de México México tiene una gama de sabores impresionante, grandísima Y algunas de las recetas que tenemos son recetas de hace muchísimos años Que se han ido pasando entre generaciones Y la idea es compartirlos, compartirlos con la gente, que los conozca, que los pruebe, que los tenga en casa ¿Qué tipo de sabores son los que podemos encontrar, obviamente, en las mermeladas? Que me imagino que deben de ser como picosas, o como Pues sí, sí tenemos algunas picosas, tenemos una jalea de jalapeño, por ejemplo Tenemos una mermelada de cebolla al vino tinto Esa no es picosa, pero la idea es que sean sabores diferentes Tenemos una mermelada de zanahoria al vino blanco Tenemos un chutney de higos con arándanos La idea es que sean también cosas que no encuentres en el súper Que sean sabores diferentes, mezclas diferentes Por ejemplo, de las picosas tenemos una salsa tijereteada Que es una mezcla de chiles secos y lleva un toque de naranja nada más Que también es muy, muy diferente porque es un poco dulzona Tenemos unos chiltepines a las finas hierbas Esa es muy, muy picosa Tenemos unos chipotles con mango En fin, tenemos variedad de cosas, ¿no? Tenemos aparte dips Tenemos el dip de cilantro, el dip de pimienta Ahora sí que para que haya para todos los gustos, ¿no? Más o menos esto lo puedes acompañar con queso, ¿no? ¿O con qué más lo puedes acompañar las mermeladas? Las mermeladas van maravilloso con queso brie, con queso camembert Para hacer un sándwich en la sándwichera con queso manchego Que se derrite el quesito con la mermelada, te va buenísimo También las puedes combinar con un paté Por ejemplo, la mermelada de cebolla al vino tinto Va de maravilla con un paté Para una tortilla de papa española También las bañas con la mermelada de cebolla y las sirves Entonces te cambia un poco el sabor Le das como una variación a la tortilla española ¿Alguna página de internet donde la gente te pueda localizar? Claro que sí, es www.salsashechoencasa.com Bueno, pues aquí tienen ya otra manera de utilizar a lo mejor los chiles, ¿no? Que luego a veces nos da miedo y solamente como que estamos casados en moles, salsas Y hasta ahí, ¿no? Y puedes usarlo para muchas cosas La tijereteada que les platicaba, que es la de los tres chiles Puedes hacer, por ejemplo, unos camarones con ajo y un poquito de mantequilla Los sofríes o con aceite de oliva Y después, ya que los vas a sacar, le pones la salsa tijereteada para hacer tostadas Entonces te quedan unos camarones al ajillo, ¿no? Por ejemplo, entonces, sí, la idea es Aparte que ahorita las amas de casa tienen muchas otras cosas que hacer Entonces les facilitas también la cocina a las amas de casa Un pollo, por ejemplo, al chipotle Entonces nada más pones la salsita en la licuadora, queso, crema Un poquito de caldo de pollo, licúas Tu pollo lo sellas Le pones la salsa y te queda listo, ¿no? Es más fácil no la pueden tener las amas de casa, ¿no? Bueno, Marta, muchísimas gracias Nosotros continuamos aquí en Expo Gourmet ¡Gracias!